Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Dejame cuando te bailas Ahí la presión va lleno Seguiremos viajando Bien descontrol Alerta, alerta Pa' que llame la fuerza el choque Alerta, alerta 1, 2, 3 Esta vez no te me esquivas No firmo mano arriba Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina Pero si no me domina, quien lo determina Aseguro que yo tengo vida Esta pesadina Confocante, esto se puso interesante Tengo pesa carnecita Salsa picante pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando el culo sabe que será buen amante Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Dejame cuando te bailas Ahí la presión va lleno Seguiremos viajando Tienes control Tienes control El mejor ya todos los tiempos El mejor ya todos los tiempos El mejor ya se luce Esa nena cuando le apalan las luces Así que me gusta y es que se luce Ya le doy la verde pa' que conmigo abuse Conmigo abuse Lo que no sabe es que conmigo ya mollera al suelo Usé la técnica de los besitos caramelos Con mis manos en el suelo Y con las bellas en el suelo Si en ti tú ya cogimos vuelo Creo que buenas sensaciones ya me da Me da Poquito a poco tuve que se va Lo mejor es que me había subestima Sin darse cuenta ya la tengo de mi lado Descontrol Tu mirada me tiene descontrol El máximo libre Tienes control de bailando Ahí la pasión va llegando Seguiremos viajando Poetry Tienes control Oh Bo Byz The Big Book Airmen L Monta de la NASA Música unseen America Junto a Yo no tengo que hacer pausa La gente sabe que yo soy la pau Jajaj Solo hay un líder Yes El máximo líder Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Da, da, da